Ricardo Carotenuto, el hombre que parece judío pero no es judío. Una demostración de la disponibilidad del espíritu de convivencia entre los argentinos. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Cuánto calor! Ricardo, mirá lo que te traje, para vos, de onda. ¿Qué es esto? Ah, ¿y qué es esto de Atlanta? Un banderín de Atlanta, sos hincha de Atlanta. No, yo no soy de Atlanta, yo soy del bicho, bichiborgereros, gracias Caruso. No, no, vos no sos de argentino, yo no soy de Atlanta, si sos judío. Pero no, ¿por qué me dan esto de Atlanta? Yo no tengo nada que ver con Atlanta. Pero no soy judío yo. Pero no me hagas así, ¿por qué me hacen así rimbado? ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¡No soy judío! Y si, él y nadie no sabe qué mierda hacer. Ricardo Carotenuto, el hombre que parece judío pero no es judío. ¡No soy judío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¡No soy judío!